Dado el resultado obtenido en las cuestiones de veredicto en el anterior, postulo condenar a Carlos Gustavo Salday a la pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas, por haberlo hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, cometido en perjuicio de Jorge Walter Viltes el 23 de abril de 1994 en José C. Paz. Artículos 5, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 79 del Código Penal. 69, 284, 286 y 288, inciso 2, del Código Procesal Penal. La Fiscalía había pedido 10 años, pero bueno, la Cámara interpretó a través del agravante que incorporó que debían ser 9 años. Está bien, es un fallo que se puede aceptar. La diferencia de un año no modifica, ni quita, ni pone en cuanto al resultado final. El haber reconocido en el juicio que había disparado, ¿esto le atenúa un poco la sentencia? No, 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 en absoluto, y la Cámara no lo valoró como circunstancia de atenuación. La Cámara lo desconoció totalmente. Por otra parte, si bien él lo aceptó en cuanto a que había disparado, no significó que él aceptó su dolo, su responsabilidad. Él la trató de disminuir a través de la culpa. No sé si. ¿La ausencia de la familia significa algo? Es decir, disconformidad, de pronto, cómo se iba desarrollando la causa, el juicio. No, es común que muchas veces la familia no acompañe a los imputados. Y tengo la idea de que el día del juicio propiamente dicho, no hoy, la familia estuvo. Como primera medida, hemos decidido apelar esta sentencia porque entendemos que el aspecto estrictamente subjetivo no coincide con lo que nosotros habíamos planificado y con lo que tiene que ver con el estado de la causa. Creemos que en todo caso acá ha habido un obrar de tipo imprudente y descartamos un hecho de tipo intencional. Por eso es que vamos a ocurrir ante la corte y vamos a ver en esta ocasión qué es lo que nos dicen. ¿Por parte de quién? Por parte de Salday, me refiero a lograr culposo. Es decir, hay ciertos aspectos que tienen que ver con la descripción que hizo la sala que nosotros no lo compartimos. De hecho, hasta ha habido un testigo que ha sido desestimado también por la sala que no ha sido preciso. O sea, que esto está cargado de algunos componentes que no dan certeza. Por lo menos para interpretar objetivamente qué es lo que se quiso hacer en definitiva. Yo creo que hay que tener también un poquito de cuidado con el manejo del gatillo fácil. Cada hecho debe ser puntualmente analizado. No tiene por qué vincularse con otros hechos de dominio público. ¿Usted está haciendo referencia a la figura de la defensa propia o no? No. No, no, no. Yo estoy haciendo referencia a algo distinto. Yo no voy a discutir el hecho concreto de los disparos. De alguna manera lo admitió y está probado eso en la causa. Lo que se discute es la intencionalidad. Es decir, concretamente Salday no quiso matar a esa persona. Lo dijo, lo reiteró y yo estoy convencido de que es así. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dice la corte. Y en última instancia vamos a ver después a ese resultado, aún siendo negativo, a la posibilidad de acercarnos a una libertad condicional pronta. Esa fue la estrategia de la defensa, ¿no? La estrategia fue justamente pedir por una figura culposa lo que permitía también que se haya dejado en libertad. Gracias. 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 Gracias.